Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia, vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo, que anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, oh, Señor. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia, vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi alimento. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras, vive en mí. Y yo, que anhelo, Señor. Que anhelo. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Señor, necesito tu presencia en mi vida, Señor. Tu presencia, tu presencia, Jesús. Tu presencia maravillosa. Señor, llena este lugar, Jesús. Aleluya. Bendito eres. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya.